Por testimonios obtenidos en el lugar, no se descartaría que Bruno Orvín había participado en la discusión. Bruno Orvín, cerca de las 9 de la mañana, fue aprehendido por personal policial de Comisaría Quinta y Segunda, en el Más Fuerte y Colón, quien trataba de irse de la ciudad. En estos momentos está en procura de tratar de una segunda persona y el secuestro del arma empleada. ¿Esta persona aprendida tiene antecedentes? Sí, tenía antecedentes, todos los nombrados. Lo que queríamos resaltar, que las primeras hipótesis que estamos manejando, tanto Orvín como Guzmán, pertenece a la misma parcialidad del Club Olimpo, por ahí tendría que haber sido el tema de la discusión. ¿Una lucha interna? Sí, una disputa entre ambos, que pertenece a la misma barra del Club, así que se descartaría cualquier otro problema.